Hola, soy el Dr. Javier Saldaña, ginecólogo, y hoy vamos a hablar sobre el Camel Toe, aquí en Vida Wellness and Beauty. El Camel Toe hace referencia al delineado de los labios mayores al usar ropa ajustada, como shorts, leggings o trajes de baño. Quizás te pueda parecer sorprendente que mientras unas mujeres prefieren ocultarlo, otras mujeres prefieren pronunciarlo. Y existen diferentes técnicas quirúrgicas que nos pueden ayudar a ocultarlo o a pronunciarlo. La parte anatómica que está involucrada en esto son los labios mayores, los labios menores, la capucha del clítoris y el pubis. En algunos casos, el tener labios grandes o exceso de grasa pueden generar mayor calor, mayor fricción, mayor sudoración e irritación. Para prevenirlo, quirúrgicamente pudiéramos considerar tal vez una reducción de labios. Para pronunciar un Camel Toe, quizás pudiéramos utilizar grasa de tu propio cuerpo para inyectarla sobre los labios y ayudarnos a adquirir mayor volumen. Eso es todo por hoy, las invito a agendar una consulta, solo mándenos un mensaje a través de nuestras redes sociales o llámenos por teléfono. Soy el Dr. Javier Saldaña y espero saber de ustedes pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!